La presidenta del DIF Municipal de Ciudad Fernández, Elvia Pérez Flores, presentó su segundo informe de actividades, teniendo como invitada a la presidenta honoraria del DIF Estatal, la licenciada Ruth González Silva. Ante cientos de personas de los diversos ámbitos sociales, institucionales y empresariales, se presentó el material audiovisual que resume un importante número de acciones encaminadas a mejorar el bienestar de las y los fernandenses. Durante su mensaje, la presidenta del Sistema Municipal, Elvia Pérez Flores, destacó el trabajo hecho por todo el personal del organismo para dar atención a la ciudadanía y dar una vida más digna a quien llegue a solicitar apoyo al organismo. Y a todas las personas, y sobre todo, a aquellas que se encuentran en el estado de intervención o de vulnerabilidad, se les respeten sus derechos y disfruten de una vida más digna. Es una tarea ardua. Cada día sufrimos los retos con responsabilidad y cariño, buscando el equilibrio entre lo legal, lo justo y lo razonable. De igual forma agradeció y reconoció la red que desde el DIF de Ciudad Fernández se ha tejido con las instituciones públicas y privadas para dar más apoyos a quienes más lo necesitan. Es tiempo de entregar resultados, pero también hay que agradecerlo. Porque solo aquí no podrían. Necesitamos de una red de apoyo institucional, social, familiar, para salvaguardar la salud, la seguridad, la integridad y la dignidad de las personas que se acercan a nosotros porque viven situaciones adversas. El presidente municipal, Marco Antonio González Caso, señaló que hoy el DIF de Ciudad Fernández es el gran aliado del gobierno que encabeza, pues atiende y ayuda a la población más vulnerable. Para el gobierno municipal es muy importante contar con un DIF leado, un DIF trabajador y que nos ayuda con la parte más difícil, más vulnerable de nuestra sociedad. DIF es el gran aliado del gobierno municipal y yo le agradezco a todo el municipio y le agradezco a mi señora que haya tomado este comienzo tan difícil, detener la parte más vulnerable. Por su parte, la presidenta del DIF estatal llamó a seguir consolidando la suma de esfuerzos para mejorar el bienestar social de los potosinos en cada municipio. Estoy segura de que con la suma de esfuerzos y el trabajo en equipo, todas las estrategias que emprendamos en este gobierno que encabeza mi esposo Ricardo Ayala Cardona, gobernador constitucional del Estado de San Luis Potosí, para mejorar el bienestar social y calidad de vida, se construye cada día un San Luis más fuerte para todas y todos los potosinos. Durante la presentación del segundo informe de actividades del DIF de Ciudad Fernández en el Teatro Villas de Santa Elena, estuvieron presentes representaciones de diversos municipios como Río Verde y Cerritos, además de instituciones de salud y educación, así como ciudadanos integrantes de los clubes de INAPAM y jóvenes estudiantes. Para Noticieros CableRB, Ana Ramos.